¿Contemplas competir, tío? Es complicado ¿Me gustaría? Sí, sí me gustaría, por supuesto Para mí me encantaría, sería un orgullo Porque yo sé que ahora, por ejemplo, sacaría muchísimo mejor físico Que saqué en su día, ¿no? Pero lo veo muy difícil, tío Porque Con dos niños No te puedes poner a hacer A ver, hay culturistas que lo hacen, ¿eh? No pasa nada Pero yo es que no tengo solo que competir Yo es que, como te he dicho, tengo que trabajar mucho Tengo que ayudar en casa todo lo que pueda Es decir, es como que es como Esto es un núcleo de familia, ¿no? Que va todo para arriba Y si todos vamos para arriba, todos subimos Pero que en el momento que falle uno, bajamos todos, ¿vale? Entonces es como que me encantaría competir Pero yo veo muy difícil hacer una preparación en serio ¿Vale? Yo tengo pautado una dieta con Sergio Yo la cumplo al 80% Pero porque no puedo Es decir, es imposible Yo tengo pautado 5 días de entrenamiento Hay semanas que entreno 3 Todo esto lo sabe él Sí, claro Si, tenéis buena comunicación Si, si, por supuesto Es que no puedo más Es decir, bueno, él lo entiende Tiene hijos también y lo entiende Pero yo no puedo Es decir, yo no puedo trabajar Es que hay días Yo, por ejemplo, el domingo trabajo 16 o 17 horas Yo diría que yo tengo ganas de ir a girar un rato Es que luego llego a casa y tampoco me he echado a dormir Es que llego a casa y lo primero que hago es jugar con mi hijo mayor porque me reclama Y a lo mejor le digo 3 horas jugando con mi hijo sin parar Y yo ya me acuesto a lo mejor a las 2 de la mañana Pero es que me he despertado a las 4 Llevo casi 24 horas despierto Para el día siguiente, para entrenar, tampoco estoy al 100% Y el tema del sueño, ¿cómo lo llevas, tío? ¿A qué hora te metes para levantarte a las 4? A ver, yo es que tuve un accidente de tráfico Una semana antes Bueno, dos semanas antes de conocer a mi mujer Dos semanas antes Yo di tres cuentas de campana con una fumeta porque me quedé durmiendo al volante, ¿vale? Hostia Vivía solo, ¿eh? Yo estaba en un piste solo Lo único que trabajaba, ahí entrenaba Es como que no descansaba bien por las noches Era muy nervioso Y un día pues tenía mucho sueño Y era un sábado Y bueno, pues me estrellé con todo un tractor, ¿no? Un camión agrícola ¿Te pasó algo? A mí no, el hombre sí El hombre se le jodió A mí no me pasó nada porque me... Durmiendo Hace el pedal de acelerador Pero la fumeta se giró un poquito, ¿no? Tuve esa suerte Entonces todo el impacto se lo llevó al lado del acompañante Hostia, tío Se hubiera habido alguien al lado, imagínate, ¿no? Lo matas Claro, por supuesto Entonces yo cuando empezaba a la vuelta de campana Yo pensaba que me estaba guiando por un barranco Porque yo veía todo blanco Y no me daba la sensación de estar dando vueltas de campana Me daba la sensación de estar quedándole por un barranco Hostia, tío Entonces yo ya pensaba eso Y cuando paró el coche Miré para la derecha Yo vi el motor en el asiento del conductor En el asiento del copiloto ¿El motor del tractor? Sí, sí, sí No, el motor mío De mi furgoneta Es decir, el motor se giró Y se metió para el otro lado O sea que te puede haber tocado Pues la gente da el motor caliente en las piernas Pues te has quedado sin mierda Claramente Entonces a partir de ahí Cogí mi miedo a No miedo a conducir Pero sí miedo a dormirme De hecho Yo tuve muchos días Que cuando después de esto Que me compré otra furgoneta Y seguí trabajando Yo tuve la acción del sábado Y yo el domingo volví a trabajar Fíjate ¿Vale? Yo el domingo Me dejó mi padre su furgoneta Y yo me fui a trabajar el domingo Es decir, yo no pierdo el trabajo Y yo cuando me daba sueño Lo que hacía era Porque yo cuando me estrellé A mí me dio por agarrar fuerte el volante Y por chillar ¿No? ¡Pah! No, fuerte Pues yo cuando tenía sueño Semanas después Yo chillaba como si estuviera teniendo el accidente Y eso me daba un ataque de ansiedad muy grande Un estrés muy grande Y me despertaba Totalmente Eso lo hice durante unos meses Hasta que ya me adapté Y luego Cuando me conocí a mi mujer Le expliqué lo que había pasado Y lo que ahí fue cuando tuve la obesidad Porque yo lo que hacía era comer conduciendo Comer chocolate Ya Yo iba comiendo KitKat Kinder Buenos, etc Y aparte viniendo refrescos, tal Pero no me dormía Porque yo tenía yo Como ese pánico a dormirme, ¿no? Poco a poco me lo fui quitando Hasta que ahora, a día de hoy Me he ido, por ejemplo Dos litros de agua conduciendo Y ya está Yo me acuerdo que tú estabas enganchado a la Coca-Cola Que llegabas a beber como dos litros al día, ¿no? A ver, chico Me gusta mucho la Coca-Cola, ¿vale? Yo sigo bebiendo Coca-Cola Lo que pasa es que no a ese nivel Yo es que llegó el momento Que yo sustituí Todo el agua por Coca-Cola Solamente bebía agua Con el batido de proteínas Y ya está Vale, no sé si me has respondido Lo de competir Competir me encantaría Pero... Lo que pasa es que yo con mis hijos O con la situación familiar que tengo Lo bien posible Pero yo ahora con Dufour Y a mí Dufour me ha dicho Que cuando acabe esta preparación Yo como me voy a ver en el espejo Voy a querer competir Claro, tú sabes que Dufour No te saca si no está Si no te ve el óptimo A mí me ha dicho Que me voy a ver para competir Pero aparte Él no me deja competir Ajá Porque dice que tengo ginecomastia Y él no saca letras con ginecomastia Hostia Entonces dice que no compito Y menos como él como preparador Claro, tendrás que operarte Si me quiero competir, sí Pero bueno, eso es un mal menor Pero yo el problema real lo veo Que tú ahora mismo Bueno, muy bien que te veas físicamente Hay una apuesta a punto Que te puede durar dos meses o tres meses Y yo eso lo veo muy difícil de cumplir Ajá Entonces no me quiero poner el objetivo de competir Porque si luego tengo el objetivo de competir Y no puedo competir Me crea una frustración interior muy grande Y eso al final Me desahogo Me desahogo por ejemplo Con mi mujer Porque es con la que tengo al lado Es con la que me desahogo Que estoy mal Y mi mujer bastante hace Como para encima provocarle Un estrés Porque para ella es una tontería Para ella es una tontería Por ejemplo Las redes sociales Es una tontería Que me cicle Para ella está en otro mundo Ella está en su familia Ella está en su mundo En la vida real A mí lo único que Después de mucho tiempo La he convencido Y traga Traga con todo esto Pero ella está en su mundo Es decir A ella no le mola nada de esto ¿No ve estos vídeos? Sí Sí Los que salgo yo Sí A ver también se los pongo yo Se los pongo yo un poquito Mírame cariño Mira como he salido aquí Con el pater Pero sí Los que salgo yo Sí lo ve Me gustaría preguntarte Andrés ¿Eres feliz en este momento? Sí ¿Es el momento más feliz de tu vida? No ¿Cuál fue ese momento? El momento más feliz de mi vida Yo te puedo decir Que fue en 2019 ¿Y por qué? Yo llevaba con mi mujer Tres años O dos años y medio Más o menos Y fue cuando Nos fuimos a vivir Bueno ya estábamos viviendo juntos A tiempo ¿Vale? Pero fue cuando nos mudamos A un chalet A donde tú has ido Y teníamos un poquito de dinero No teníamos mucho En 2019 2018 Teníamos poco de dinero Pero éramos Es decir Que no nos hace falta nada Es decir Yo paso muchas horas solo 10 12 horas 14 horas 16 incluso Solo En una fórmula sentado Trabajando O en el mercadillo Etcétera Es decir Yo todo lo hacía con ella Mi felicidad no depende Ni del dinero que tenga Ni de lo fuerte que esté Ni de nada Mi felicidad depende Única y exclusivamente De pasar tiempo con mi mujer Qué bonito Ya está Entonces en ese momento Yo pasaba las 24 horas con mi mujer Y no eran 20 Eran 24 Claro eso está muy bien Pero llega un momento En el que te puedes agobiar No te agobiabas Porque mi mujer y yo Es como que Mi mujer y yo Mi mujer se ha dormido hablando Yo me he dormido hablando con ella Es decir Tener conversaciones A las 3, 4 de la mañana Sin parar de hablar Después de estar años juntos Y dormirnos del cansancio Pero Pero Sin parar de hablar Qué bonito Y yo a día de hoy Me puedo sentar con mi mujer Y pegarme 70 horas hablando Y no paro Igual que ella conmigo Qué bonito Antes para mí El momento más feliz de vida Fue ese 2018, 2019 Y eso no teníamos hijos Nada Pero porque yo pasaba Todo el día con ella Trabajábamos juntos Entrenábamos juntos Ahora no entrenamos juntos O sea Podríamos decir Que para que tu vida Fuese más feliz A día de hoy Necesitarías pasar más tiempo Con ella Pero es imposible Ya Es imposible Es que en que te busques Tres nanis Es imposible Pero dime tú Qué es lo que le falta A tu vida Para que Pasar tiempo con ella Nada más A mí me da igual Yo lo que te he dicho antes Cuando hemos empezado Mi objetivo No es comprar una casa Mi objetivo Tampoco es tener el Porsche A mí el Porsche Me da igual Es decir Yo lo vendo Y voy en bicicleta Es que No se me caen los anillos Es que me da absolutamente igual Yo lo que más cojo Es la fumeta de trabajo Que tiene 15, 16 años La fumeta Es decir Es lo que más cojo Que el retrovisor Va con cintelante Porque se me cayó el retrovisor Y no lo han puesto nuevo Que vale 400 pavos Entonces claro A mí ir en el Porsche O no ir en el Porsche Me da igual Tener más dinero O tener menos dinero Me da igual Lo que pasa es que son Cosas que me están complementando Desde hoy Es decir Lo que yo El vacío que tengo Que no puedo pasar Tanto tiempo con mi mujer Pues lo complemento Por ejemplo En tener un buen coche En tener un buen reloj Si me apetece gastarme Mil euros en algo Me lo gasto Pero eso a mí No me da la felicidad Esos son momentos Para cubrir La principal felicidad Que es pasar tiempo con ella Yo por ejemplo Hay muchas mañanas Que yo no trabajo Y debería de trabajar Porque yo tengo que trabajar Todas las mañanas Lo que pasa es que Hay muchas mañanas Que no trabajo Por pasar tiempo con ella Porque tenemos la suerte De que mi madre viene Se queda con el pequeño Lo grande va a la guardería Y vamos a entrenar juntos Hostia Es una hora y pico Pero es como tu momento Es tu momento El nivel de ella Ella muchas veces me dice Quédate mañana Quédate mañana Vamos a entrenar juntos Si quizás es un momento Como sentiros novios De nuevo Claro Yo por ejemplo Mira Hace unos 15 días Mi madre se quedó a los dos Un domingo Iba de camino a trabajar Un domingo Alicante Y se me reventó La rueda de la fogueta Esto fue hace un par de semanas Y llegué a mi casa A las 8 de la mañana Súper quemado Porque me había levantado A las 4 A mí llegué a mi casa A las 8 de la mañana Y no había hecho nada Lo único que me había hecho Era reventar la rueda Y el descoloque De todo Y para mí Iba a ser un domingo De mierda En plan No puedo trabajar He reventado la rueda Etcétera Pero mi madre me conoce Y me llamó Y me dijo Mira pues yo pienso Que debería deciros al foster Tú y tu mujer Hostia Tu madre es muy crack también Me ayuda bastante Con el tema de los niños 100% Si porque hay a veces abuelos Que nos implican Y hostia La ayuda de los abuelos Mi madre con el tema de los niños Se agradece mucho Entonces que pasa Y me dijo Hostia Claro Había nacido nuestro segundo hijo No pasábamos tiempo juntos De hecho No podemos dormir como abrazados Porque ya tenía que estar Siempre con el pequeño Ya Claro si es muy difícil Entonces En ese momento Cuando me dijo Mi madre eso Es como que yo estaba Súper quemado Pero como me había dicho Que se quedaba a los niños Toda la tarde O todo el día A los dos Vale Que bueno Y me iba con mi mujer Es como que nos subimos al coche Nos arreglamos Nos pusimos nuestra música Ya Es como nuestro ritual De cuando éramos novios Sí Entonces es como que Wow Ahí por ejemplo Perdí el domingo Por ejemplo Es el día que más facturo Antes era el martes Ahora es el domingo El día que más facturo El martes de cuenca Sí pero ahora vendo más los domingos Mercadillo de cuenca Vendo más los domingos De acuerdo Y claro es como que Se me había jodido El mejor día de la semana Pero es como una alegría muy grande Es como que pensé Ojalá se me vuelva a pasar A ver es que a veces Se nos olvida que la vida es eso tío La vida son esos momentos No tanto pensar en el trabajo Pensar en monetizar Pensar La vida son esos momentos Sí De calidad con los tuyos tío